Hola que tal amigos como estan? Mi nombre es Ezequiel Aguilar, el cantautor MX y el día de hoy voy a interpretar una canción ya que hace unos días el señor Marco Velázquez nos nominó para interpretar una canción, sea cover o sea canción original propia entonces pues vamos a cumplir este pequeño reto que tenemos con el señor Marco Velázquez y también quisiera yo nominar en este video al señor Carco y al señor Jesús Bagles para que ellos suban sus canciones y así podamos apoyar el talento local espero que les guste esta canción de mi auditoría, se llama Me gustas así No saberte cuando estas dormida, llenar mis ojos de tu cara viva un amor profundo como este lo siento y al mirarte creo que estoy en el cielo me gusta verte cuando estas dormida y susurrarte al oído cuando te quiero abrazarte fuerte cada vez que puedo y volvarte a la gloria con un beso y es que me gustas así por tu forma dulce de vivir y es que me gustas así que no cambiaría nada de ti y es que me gustas así solo así me gusta cuando tu me abrazas me susurras al oído cuanto me amas caminemos juntos hasta un mundo nuevo que solo exista el amor sincero me gustas por muchas razones porque no preguntas, porque no reclamas vivamos juntos este momento vivamos juntos este momento solo tu y yo hacia lo eterno y es que me gustas así por tu forma dulce de vivir y es que me gustas así cada vez que yo te miro me siento vivo me gustas así por tu forma de reír por tu forma de vivir por tu forma de vivir me gustas y es que me gustas así por tu forma de reír por tu forma de vivir de seguir aquí me gustas así me gustas así y es que me gustas así sólo así me gustas así me gustas así Ahí es esa canción, Me Gusta es así, es una composición, una canción propia. Espero que les haya gustado y bueno pues esperamos también que los demás, el señor Karko y el señor Jesús Vagues suban sus videos para que podamos disfrutar y degustar de un poco más de música. Espero que les haya gustado, yo me despido, muchísimas gracias, mi nombre es Ezequiel Aguilar, el cantautor MX. Hasta la próxima. Bye.